Yo declaro que el aliento del todopoderoso Es el que te da vida ahora Job en donde lo Habla en el versículo 33 quiere decir que Él empezó a meditar el Espíritu de Dios Fue el que me hizo la inspiración del Omnipotente me dio vida nunca permitas Pensar que lo que has vivido sea lo que Te haga ser no permitas pensar eso en tu Vida a veces se han tocado vivir momentos Difíciles y llegas a creer que eso es lo Que tú eres los momentos difíciles que te Han tocado vivir pero tú no eres ni te Hace lo que te toca vivir tú eres y te Hace el Dios que ha creído y quiere darte Una historia llena de vida él tenía que Cambiar su manera de pensar porque había Vivido momentos muy difíciles lo perdió Todo perdió a su familia Perdió todos los bienes que tenía y lo Único que quedó fue la mujer que le Decía deshonra a Dios muérete pero él en El 33 tenía que renovar su manera de Pensar hoy vengo a decirte que es tiempo De renovar tu manera de pensar es tiempo De renovarla él tenía que renovar su Manera de pensar y entonces escribe Dios Se inspiró cuando me creó pero justamente Siempre llega un verso 42 en donde Dios Se manifiesta y le dice ahora yo le doy Vida a tu historia ahora conocerás al Dios de imposibles al Dios que lo puede Esto me lleva a recordar a Sadrach, Mesach Yabednego no sé cuánto lo recuerdan pero Dijeron que tenían que adorar a una estatua Y que lo había hablado Nabucodonosor y Ellos se negaron yo sólo te resumo pero Llegó un momento en que le dice que no Pueden negarse y él le dice esto no Tenemos ni que hablar no vamos a adorar A la estatua que nos has dicho no lo Vamos a hacer no lo vamos a hacer el Dios Al que servimos nos librará de esto y si No se pasó rey que jamás adoraremos la Estatua escucha lo que dice en el capítulo 3 y verso 20 de Daniel y mandó a hombres Muy vigorosos que tenían en su ejército Pero quiero que le pongas atención que Atacen a Sadrach, Mesach y Abednego para Echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados con Sus mantos, sus calzas, sus turbantes y Sus vestidos y fueron echados dentro del Horno de fuego ardiendo escucha esto que Hayan cosas que no viste venir no quiere Decir que no vienen de Dios es que si a Mi me dicen que calentaron el horno Siete veces más Dios pero acabamos de Honrarte y lo calientan siete veces más Hay cosas que no las vemos venir pero no Quiere decir que no vengan de Dios lo que No has visto es que es el mejor tiempo Porque Dios le va a dar vida a tu historia De algo que parecía imposible va a cobrar Vida y alguien que está recibiendo esta Va a cobrar vida cuando te digan hey y se Puso siete veces peor prepárate prepárate Porque Dios está preparando la más Gloriosa historia será el soplo de Dios El que le dé vida a tu historia a tu vida A tu familia a tus generaciones a tu Matrimonio no será la misma no será la Misma tal vez podría decir esto no es como Lo imaginé Yo sabes que diría Dios apaga el fuego No quiero pasar por el fuego y Dios te Dice no voy a liberarte del fuego voy a Usar el fuego para liberarte voy a usar el Fuego para liberarte uy eso a veces duele Eso a veces duele pero es glorioso sabes Y sabes por qué porque dice que Nabu Nabucodonosor dice que se apresuró y Dijo pero pero que hacen cuatro ahí si Solo metimos tres uno tiene forma de Dios Ese era el mismo Jesús que estaba con Ellos hoy lo que vengo a decirte es que El Dios que da vida se mete contigo en el Horno en donde creías que no había salida No es el Dios que está ajeno a lo que Estás viviendo es el Dios que está contigo En lo que estás viviendo sabes por qué Ahora entiendo cuando dice pero metimos Tres y ahora son cuatro de dónde salió el Cuarto y parece como a los dioses dice era El mismo Señor Jesús metido con ellos Sabes quién se metió a desatarlos el Mismo Señor Jesús se metió a desatarlos Hoy vengo a decirte que Dios está contigo En ese horno que Dios es el que te está Desatando y dice que después se paseaban En medio de la prueba hoy vengo a decirte Que viene un tiempo de deleite para tu Vida en medio de la prueba de sólo saber Que Dios está contigo que es un tiempo de Vida que es un tiempo de resurrección que es Un tiempo en donde Dios nos sorprende el Poder de Cristo va a revertir tu historia el Soplo de vida lo revierte todo habrá alguien Que está listo para este tiempo lo va a Revertir todo el nuevo tiempo que viene Para tu vida hay alguien que tiene que Recibir que tiene que decir va a ser Revertido todo en mi vida estoy listo Para ese tiempo escucha esto la piedra Que un día tuvieron que mover para cerrar Y decir ese es el fin será la piedra que Tendrá que volver a abrirse porque no hay Piedra que le diga que no al poder de Cristo Jesús no hay piedra que Dios no Pueda remover en tu vida no hay piedra que Dios no pueda remover en tu vida no la hay No la hay verás milagres veremos milagros Nuevamente veremos restitución veremos Congregarnos aquí todos adoraremos juntos a Dios veremos familia nuevamente restaurarse Historias que cobran vida Dios cambia nuestra Historia de adentro hacia afuera de afuera Hacia adentro no es vida no es la vida que Dios da Dios tiene que meter su mano en lo Más profundo cuando a veces estamos pasando Los peores momentos y sabes que un día Bendecimos lo que nos sucedió porque fue El día que tuvimos la más experiencia Gloriosa la mayor experiencia con Dios el Mejor tiempo con Dios escucha esto Escucha esto el cual Dios levantó suelto Los dolores de la muerte pasó dolores por Cuánto era imposible que fuera retenido por Ella hoy quiero decirte no importa cuánto Dolor cuánta angustia cuánto sufrimiento Hoy puedas estar atravesando cuán grande Sea el momento incómodo por el cual está Viviendo estás viviendo hoy quiero decirte No puede ser retenido no puede ser retenido Porque Jesús se levantó de entre los muertos Para darnos vida y vida en abundancia para Darnos milagros para darnos nuevas historias Llenas de vida para eso Jesús resucitó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!